El joven aprendiz de pintor que ayer mismo Juraba que mis cuadros eran su catecismo Hoy como ve que el público empieza a hacerme caso Ya no dice que pinto tan bien como Picasso En cambio la vecina que jamás saluda Cada vez que el azar o el ascensor nos juntaba Vino ayer a decirme que mi última novela Le excita más que todo que a mi lojo se cena Y qué decir del manager audaz y decidido Que no me recibió, que siempre estaba reunido Hoy moviendo la cola se acercó como un perro A pedir que le diera vela en este entierro Y eso sí que no No, 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 no Y esta marchita, la margarita Que en el pasado he deshojado yo Torpe maletilla que hasta ayer afirmaba Que con las banderillas nadie me aventajaba Ahora que corto orejas y aplauden los del siete Y ya no dice que pinto tan bien como Antoñete La propia caballer que me negó sus favores La diva que pasaba tanto de cantautores Llamó para decir que estoy en deuda contigo Mola más tu Madrid que el arancuez de Rodrigo Y qué decir del crítico que indignado me acusa De jugar demasiado a la ruleta rusa Si no hubiera arriesgado tal vez me acusaría De quedarme colgando calle melancolía Y eso sí que no No, 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 no Ya no me quita la margarita Que en el pasado he deshojado yo Gracias por ver el video